Gloria a Dios, pues bienvenidos a este curso, la segunda parte del 1. Espero que la perseverancia esté siempre en ustedes, con la ayuda del Señor, recuerden, pidiendo la protección siempre de Dios, sin dejarnos atemorizar, porque sabemos que Cristo ha vencido, la victoria nos la da, solo tenemos que hacerla nuestra. Así que le damos gloria a Dios por este día, le pedimos al Espíritu Santo ahora que nos guíe, que nos permita continuar aprendiendo lo que Él ha puesto a nuestro alcance, para que podamos descubrir las maniobras del enemigo, para que nosotros podamos vivir realmente como esos hijos de Dios, listos para interceder, listos para cuidar del prójimo, listos para lo que el Señor quiera. Llegar un día a empalmar nuestra voluntad con la voluntad de Dios y tener esta relación con Dios como Él se merece. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, nos ponía el resumen, nuestro hermano Miguel, sobre lo que vimos en el curso anterior. Señor, saben de qué, lo importante que es no contaminarse nuevamente con todo aquello que renunciamos, ¿verdad? Ya ni por equivocación, ya sabemos, ya el Señor nos ha hablado claro. Y algo que es muy importante, que el Señor bendice, es la obediencia. O sea, no tomarnos, como dice, un mensaje por ahí, riesgos innecesarios. Pues vamos a continuar en la página.